Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Psicomago, tarotista, escritor, cineasta y otras bondades son los lineamientos que desfinen a Alejandro Jodorowsky, personaje que asistió al Festival Internacional de Morelia en su undécima edición para dar una conferencia magistral ante un auditorio lleno y cientos que quedaron afuera. El chileno recordó a Emilio Elindio Fernández, quien en vida lo correteó a pistolazos luego de exhibir Fando y Liz, en la reseña internacional de Acapulco. Me convierto en una nube que tome todas. El Indio Fernández me quería dar un tiro, cosas así. Fue en el fuente de Acapulco, me sacaron escondido así en un coche porque me querían linchar todo el mundo y había un hotel donde había la gran fiesta y estaban todos, estaba el Indio solito ahí bebiendo y le dije al mozo, ¿qué bebe? Tal whisky, mándele de mi parte, llévele dos botellas. El cineasta también recordó a Irma Serrano La Tigresa, con quien estuvo a punto de trabajar. Incluso inventamos una historia que éramos amantes así para hacer escándalo. De veras, ¿eh? Fue cierto. Pero nunca venía ensayo. No venía ensayo. Yo hice los decorados, los trajes, todo. Y ella no llegaba a ningún ensayo. Me dio una rabia y me fui con los actores y los decorados a otro teatro y me busqué a una actriz como ella, pero yo abrí mi obra, ¿no? Yo creía que yo era campeón. Pero, ¿qué hizo la Serrano? Se presentó desnuda en escena con gente, copió mis decorados y ganó la pelea. Y no había ninguna que tuviera esa personalidad tan fuerte. Terminada la conferencia, Jodorowsky, de 84 años, firmó cientos de libros. Instantes después, desfiló por la alfombra roja para presentar La Danza de la Realidad. Cinta que marca su regreso al cine luego de más de dos décadas de ausencia. En ella, Jodorowsky dijo... ¿Qué ha significado México en su vida, en las facetas que ha tenido? Fue mi realización artística. Aquí empecé todo. ¿A qué artistas recuerda con los que colaboró Blanca Guerra? Carlos Ancira, López Tarso, tantos todos, ¿no? Me eché muchos al ruedo, no sé cuáles quedan todavía. Bonilla, Pepe Alonso, muchos. Oiga, hablaba de pasiones en su conferencia magistral, que había que abrazar con pasión las actividades que uno realizara. ¿Cuáles son las pasiones de usted? ¿Cuál es el ámbito que más ha gozado? Bueno, todo lo hago con pasión. El cine, el cómic, todo lo que he hecho, ¿no? No hago nada sin pasión. Desde Morelia informó Adrián Ruiz. Amador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.